...que las licitaciones de cada tramo serán de aproximadamente mil millones de dólares, son 20 mil millones de pesos. Entonces, pues están trabajándose ya a final del proyecto ejecutivo para que se puedan licitar y la iniciativa, pensando por el gobierno de la república, que sea a partir del mes de noviembre de este año, deberá estar listo para sacar. ¿Tiene una licitación? Realmente en estos temas de entrada es muy difícil, pero obviamente las empresas que ganen van a requerir de mucho trabajo y ahí es donde tienen grandes oportunidades las empresas carpechanas. Recordemos que este es un tema financiero, realmente el Tren Maya, y así hay que visualizarlo, es un tema que es muy costoso, es un tema financiero. Hay financieras importantes y obviamente grandes empresas internacionales dedicadas a esto empujando y obviamente la iniciativa privada tendrá que empujar mucho para poder salir.